para el chico nos preguntan que por el tema de efecto 3d holograma porque metemos dentro de la tapadera metemos una bolsa de purpurina y una un aplicador es una especie de cucharita porque lo metemos pues básicamente para obtener un resultado mucho más rápido y que el spray dure más lo que hacemos es con el spray agitarlo bien como por aquí invertimos el spray agitamos lo tres monitos al revés para que el pigmento no se nos quede aquí arriba aquí abajo todo aplicamos y las apareciendo pigmentos y pero no cubrir tanto como esto entonces si queremos más carga una vez que está húmeda la pieza metemos la cucharilla en la purpurina soplamos va a ir cayendo purpurina encima de esto y una vez que se haya sentado sellaremos con el spray entre una dos tres manos para que quede bien cubierto se ha sellado y se quede este efecto trucos que damos a los clientes compartí